¿Realmente tiene que ser exiliada? ¿Estuvo detenida antes? Sí, en el regimiento Wim. Pero mi mamá es inteligente. Le pregunté a ella que lo haya entrevistado. Ella, Clarita, tiene 85 años, mi madre, que seguramente debe estar viendo el programa. Ella es inteligente, entonces entendió que es una cuestión profesional. Y le dije, General, yo lo único que le pido es que mi mamá le pueda hacer una pregunta. Perfecto. Bueno, ahí fui, comuniqué en Copesa, Copesa es el que pasa, la tercera, la cuarta, todo eso. Cristian Bofill, quien es el director del Canal 13 en estos instantes, las noticias, echado para atrás, que no podía aceptar que yo fuera mucho más que él y que sigo siendo mucho más que él. Me dice, bueno, ¿te pasaron las preguntas? A mí nadie me pasa las preguntas. Además que yo se la tenía guardada, porque en una revista suspendieron la edición por las barbaridades que había escrito en el que pasa. Los trabajadores. Los trabajadores dijeron no. Me había dedicado como 10 páginas. El que ahora es director de prensa. De ganar 13 sin ningún mérito. Entonces, él quedó picado. Me encanta que ellos estén picados. ¿Hasta el día de hoy? Que hayan estado en Pensilvania, en Oxford, ojalá en Harvard, en todos lados. O sea, que los haya ganado un pelotero. Y que esté solo en su vida, sin ningún pilar, sin ningún empresario, sin ninguna secta, sin ningún partido político. Sin nadie, sin nadie, sea lejos del mejor. Porque sin ningún partido político, perseguido hasta la muerte en cada uno de los lugares que trabaja, que trabaja. Porque este es un país súper especial donde existe la mano negra. No es como otros países donde tú empiezas de junior y puedes llegar a ser presidente de un banco. Ejemplo, Estados Unidos. El sueño americano que se le ha hecho. Presidente de un banco. Acá te dejen llegar hasta acá. Y yo sobrepasé eso. ¿Por qué creen que pasó eso, Eduardo? Porque tengo coraza. Porque lo que me propongo, lo obtengo. Pero ese tipo de personalidad, ¿tú sientes que la heredaste de tu madre o de tu padre? La forjaste en el camino. ¿De tu mamá? ¿Qué cosas te decía tu mamá en la infancia que fueron forjando esa...? Son cosas genéticas, Jan Felín. Ya. Nunca fue de una conversación, sino que como que tú lo asumiste como herencia familiar, prácticamente. Bueno, mis zapatos bien lustrados son de mi padre, mis dientes en buen estado son de mi padre. Que él me decía... Él era minero, ¿ya? Pero me decía... Eso es la insignia del hombre, ¿ya? ¿Tú viviste en campamento cuando niño? Sí. No, en campamento no, pero viví... ¿En campamento minero me refiero? Viví en la disputa de las Condes, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tu viejo como todo minero es forzado? Y explotado. Y explotado. Ya. Y además... Lo mandaban donde un médico que... le decía que no tenía silicosis. Silicosis del polvo que se te va a los pulmones. Pero era el médico de la mina, porque mi papá tenía silicosis. Y su infarto no lo pudo resistir porque le reventaron los pulmones. No pudo respirar el pobrecito, porque esas cosas pasaban antes. O sea, la calle del río creo que se llama. Yo me acuerdo que era chiquito, no sé, así, lo acompañaban del médico y él salía contento que estaba bien. Y los engañaron, los engañaron. ¿Tú sientes también que quizás afectó mucho a tu papá el hecho de que tu mamá haya sido exiliada, que se haya tenido que ir del país, el quedó solo acá, me imagino, en la crianza de ustedes, lo afectó mucho, ¿no? Sí, porque yo vengo de una familia muy bien constituida. Bueno, a él no lo vi nunca llorar. Lo vi triste. Bueno, y cuando mi mamá volvió, murió en sus brazos. Dios quiso que fuera así.